Porque eres familia, en Tio Chuis te damos un gran precio, una gran variedad con un gran trato, para obtener el auto que te mereces. ¿Qué tal una lujosa 2011 GMC Denali con asientos de piel y navegación? O un hermoso 2008 Chevrolet Cobalt automático con solo un dueño y 31 millas por galón. Aquí te damos fácil financiamiento, enganches bajos y el mejor servicio. Ven hoy mismo o visítanos en TioChuis.com Tio Chuis, porque eres familia. Tio Chuis, porque eres familia. Fuera un lugar donde la gente viniera y se sintiera a gusto, como en su casa, que estuviera cómodo, que le diera uno, que sientan un buen servicio, una buena atención. Por eso es un sueño de nosotros, yo y mi pareja, hacer algo por nosotros y por nuestros hijos. Bueno, realmente el oficio es de mi esposo, de mi pareja. Él comenzó muy joven desde los 17, él comenzó haciendo pan con la misma familia. Ya después él se vino para acá y él continuó con lo que él realmente le apasiona, porque yo he visto que él realmente eso es lo que le gusta. Su manera en que él trabaja el pan es, le encanta, él le encanta este trabajo, yo lo veo la manera en que él se emociona, se apasiona por su trabajo. Y eso es lo principal, yo veo que en uno de hispano de realizar sus sueños, ver realmente que esto es lo que me gusta y esto es lo que yo voy a hacer. Bueno, nosotros ahorita tenemos un poquito de todo, tenemos, como la gente a veces no tiene tiempo de ir a la tienda, ya estamos metiendo un poquito de cosas para el hogar, ya vendemos productos, tenemos pasteles. Nosotros hacemos pasteles para cualquier evento, desde bodas, bautizos, quinceañeras, cualquier evento social, ya vendemos bebidas, vendemos galletas, hacemos también postres mexicanos con recetas de México. Tratamos de traer un poquito de México para acá. Ok, el pan, nosotros tenemos pan desde 3 por 1 dólar hasta 70 centavos. El bolillo lo tenemos a 3 por 1 dólar, incluso los mismos clientes que han venido nos han dicho que el pan de aquí no se hace duro. Tenemos desde un poquito, también sabemos hacer un poco, él sabe hacer un poquito del pan de Centroamérica. Aquí trabajamos la champurrada, ese es un pan que casi siempre se vende más en otros países. Entonces, sacamos a veces un poquito de pan de variedad para que la misma gente nos conozca y es un poquito más económico. ¿El negocio? El negocio está abierto de 7 de la mañana a las 9 de la noche. También muchas veces la gente nos habla solo para ordenar sus pasteles, ya por teléfono y ya nosotros les hacemos su pastel. Al 405-408-7550. En el 213-SAWES 25, estamos entre la Robinson y Harvey, estamos abiertos todos los días de lunes a domingo de 7 a 9. Nosotros no cerramos. Son bienvenidos aquí a su casa, la Casa del Pano.